Mi pueblo natal ¡Ay, yo soy de Higüey! ¡Ay, vive la madre de los americanos! ¡Echozando mi arma, que soy higüeyano! ¡Ay, ay, ay, yo soy de Higüey! ¡Ay, ay, ay, yo soy de Higüey! ¡Ay, ay, ay, yo soy de Higüey! ¡Nunca que usa, nunca se olvida! ¡Nunca que usa, nunca se olvida! Como la Villa Bendita, Salvaleón de Higüey, ¡Asimismo es Barceló!